y no se me oculte tiene los ojos bueno bueno ya 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 lo voy a ser sincero vecino lo que puede ay vecino por haber si no ya lo que sea se resuelve tranquilo qué pasó no dejamos y me tiró para la calle pero no se preocupe que si tú se para que a mí me pasó eso hace poquito también con la mujer mía claro vamos a dejar esto aquí lo dejamos oye que sí que hay que es que dividimos todo me lleva la licuadora pues está todo remía no era para él y para mí para él y para mí con decirle que la casa de los dos que hicimos que hicieron una parte para ella y otra parte para mí y esa funda y y y y y y